Bien, atención con esta alerta informativa que estamos compartiendo con todos ustedes desde Satipo. Miren ustedes esta situación tremenda que ha dejado el desborde de este río, que ha dejado viviendas inundadas, pero también gran cantidad de campos agrícolas. Miren ese panorama realmente desolador que ha traído, pues en este caso, la situación del desborde del río. Y ahí estamos viendo también algunas acciones que están tratando de hacer algunos pobladores, en fin, para tratar de ayudar de cierta forma a las personas afectadas. Pero vamos a conocer más detalles de inmediato. Vamos a enlazarnos con Alex Farge, nuestro corresponsal en Satipo, para que nos dé lo último de la información en torno a esta alerta. ¿Cómo estás, Alex? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. Luis, para comentarte que este fin de semana se ha producido una intensa lluvia en toda la provincia de Satipo, afectando a los nueve distritos con los que cuenta la provincia de Satipo. Las precipitaciones se prolongaron por varias horas, y esto ha afectado pues a que varias viviendas y chacras quedaran inundadas. Las fuertes lluvias han empezado en horas de la madrugada, y culminaron aproximadamente a eso de las once de la mañana. Los lugares afectados son los sectores de San Francisco, Flavio Nieva, Playa Escondida, Vía Pacífico, Jardines del Edén, esto en el distrito de Río Negro y en la capital de la provincia de Satipo. Lo que también se ha inundado es el local del centro de convenciones, fue inundado, y la obra de saneamiento que se viene ejecutando en Satipo también fueron afectados. Bueno, pues el reporte de parte de Defensa Civil es que 10 viviendas han sido afectadas y 30 personas lo han perdido todo. El personal de Defensa Civil viene realizando la evaluación respectiva en los diferentes puntos de la provincia de Satipo. Lo que llama la atención, Luis, es que al parecer la provincia de Satipo, la municipalidad provincial de Satipo, el área de Defensa Civil, no tiene un plan de contingencia. Esto lo digo porque luego de que se haya inundado el local del campo ferial de Satipo, recién la municipalidad ha empezado a descolmatar lo que es el frontis de este local donde se realizan reuniones, diferentes tipos de eventos, Luis. Correcto, Alex. Bien, lamentable sin duda todo lo que nos estás compartiendo. Entonces, 10 viviendas afectadas, por lo menos 30 personas también que literalmente se han quedado en la calle, que lo han perdido todo a raíz de estas constantes, intensas lluvias durante horas ininterrumpidas y que finalmente ha traído también como consecuencia que aumente el caudal del río y se desborde. Y veamos las consecuencias ahí precisamente en pantallas. Gracias.